bienvenidos chicos y chicas chicos de youtube a un nuevo vídeo de depilar puzzle escape vamos a darle caña ya hicimos estas dos al cien por cien esto era el tutorial ya sabéis 100% ambas y hoy nos toca pues seguir con mace maces conseguir o empezar con mace tenemos seis piezas de puzzle de estas de coleccionable y los tableros que hay que hacerlos ya sabéis con mínimo un setenta y pico por ciento de acierto dicho lo cual vamos al lío empezamos y esto primero es rando no lo que se va a abrir aquí estas dos cositas que se van a abrir él el acierto es rando es decir te puedes venir aquí te acercas y pone de arriba abajo no vale pues te vienes le ves otra vez este no deja vamos a ir por la derecha de arriba abajo tampoco de abajo nada volvemos a cambiar porque es random vale esto sale cuando cuando le da la gana de arriba de abajo arriba vale abajo y arriba no nos vamos a ir al de la derecha cambiamos abajo abajo no arriba tampoco pues nada volvemos a cambiar así que es parece que no tiene sentido pero es rando vale vale vamos a pulsar sobre el de abajo vamos a pulsar ahora el de arriba y luego el de abajo y por último el de arriba como digo rando y esto no nos no nos cuenta mucho como fallos para el para el cien por cien vale o sea que no deberíamos tener problemas en este sentido con fallando estos dos ahora nos vamos a ir al de la derecha vale vamos a empezar por el de la derecha y a ver vamos a empezar con este vale 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 se va generando y tenemos que hacer el movimiento que nos ha puesto vale vamos a dar la vuelta ahora es tenemos que unirlo abajo arriba 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 y claro perfecto sigamos siguiente el amarillo da toda la vuelta hacia abajo el azul da toda la vuelta por abajo y el rojo es sencillo y ahora vamos a hacer este que es como los demás que sube aquí baja aquí sube hasta arriba y serpentea hacia abajo vale pues ahora nos esperamos a que ahí empieza a abrirse un primer trocito esto sube un poco más se generan nuevos paneles vamos a seguir con este mismo que estábamos aquí recto bajamos izquierda abajo derechita para arriba derecha y arriba este hasta aquí este hasta acá y este para acá vale vamos con el de por aquí vale vale serpentea empezamos de abajo subimos cuatro izquierda bajamos dos y ahora todo a la derecha seguimos con este el amarillo aquí 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 sube cizagueamos un poquito y cizagueando llegamos vamos a ver aquí este de aquí subimos derecha izquierda abajo aquí cogemos todo el giro y aquí subimos muy bien pues otro trocito que se abre de la puerta perfecto y ahora a ver volvemos porque vamos a coger el otro camino sabéis que con el R1 corremos más y ahora vamos a empezar a coger los coleccionables que además brillan para más indicación te están brillando es que ya si te los saltas es pues porque no sabes que uno está escondido aquí vale segunda pieza vamos a empezar con los colores de esta sección bajamos aquí que estoy con el azul ¿no? vale y así bueno vamos a hacer este panel sub entero y marca bueno facilito ¿no? sub entero y marcas una banderita así chula a ver este este le vamos a dar toda la vuelta a la pantalla vale este aquí giramos este recto y este hacia abajo sigamos dando vueltas aquí subes derecha bajas izquierda arriba zigzagueas y ya estarías y al que no ya no queda aquí bueno ahora supongo que volverá a subir sube otro trozo de de pantalla y se generan más vamos a por este el azul haces un pequeño zigzague aquí haces otro pequeño zigzague aquí y subes este zigzagueas aquí una mejilla subes te vienes hasta aquí y giras este recto y este recto aquí vale ahora vamos con los de la derecha o izquierda buena apreciación vamos a probar con la derecha primero vale serpentea ha serpenteado este aquí y este ahora serpenteaste este aquí hasta arriba sigamos este de aquí el azul recto el rojo sube sube izquierda este le da toda la vuelta y este bajas y derecha y nos queda uno que es este que vamos a venir por aquí sube derecha zigzagueas un poquito por arriba vienes por aquí zigzagueas por arriba y ya está se va a desbloquear el botón que es uno de los botones que tendremos para más después igual que esta estos botones también se generan random es decir que no sabes cuál de los tres botones tienes que tocar primero eso es ahora mismo un poco indiferente porque vamos a ir a por más tablillas te vienes por aquí y la tablilla es esta la tercera vamos a ir a por la cuarta tablilla siguiendo el camino tenemos que ver una tablilla en en los muros mira está allí ¿la veis? una tablilla que está allí vale vamos a empezar por tanto a abrir el código de las puertas es que como digo es random así pues no sabemos cuál tenemos que tocar primero ni segundo ni tercero pero vamos a comprobarlo a ver tú este no es ¿veis? cada partida es random en la mía puede que fuera en la tuya puede que fuese esa la primera opción en la mía no este tampoco vaya pues va a ser justo la que estamos allí que mala pata porque ya que estábamos en la de allí por no probar que aquí había dos digo no voy a probar esta porque allí hay dos no sé qué pues me habían obligado a dar toda la vuelta esta sí es estaba claro ¿no? teníamos que haber probado con esta ya que estamos aquí pero como digo allí había dos opciones dos opciones ganan a una pues bueno la probabilidad más grande es de que la primera estuviera allí pero veis que no que las probabilidades se las pasa por el forro vamos a probar con esta vaya hombre y supongo que al fallar se reinicia y tengo que volver a ir lo cual es dentro de mi mala suerte una mala suerte gorda vale cuando vuelva tenemos que ir a la izquierda pues nada corre corre que te pillo corre por la carretera no sabéis como va esto ¿no? ¿qué os contáis? ¿platiráis mucho? ¿platiráis mucho? ¿algún juego que odiéis? ¿algún juego que se os haya se os haya hecho imposible? cuéntenme estoy pensando muy seriamente pillarme de nuevo el The Winding of Five Sack Rebirth en la cuenta americana y subir ahora que ya lo tengo más o menos controlado subir lo que sería toda la toda la guía de trofeos poco a poco pero bueno no sé eso no tengo un pensamiento porque no sé hasta cuánto podría ser posible de eso bueno al lío ya que hemos roto las puertas ahora tenemos que encontrar esto sube y toda la pesca y el coleccionable que estábamos viendo antes a ver desde aquí podría llegar al coleccionable si esto le he dado a la vuelta a todo el sitio aquí está el coleccionable vale y ahora el código que se genera de manera random a cada persona está visible desde aquí vale 6 igual será mejor desde aquí no 6 3 5 6 3 5 Dios puta se va se va moviendo ¿no? que cabrón se va moviendo 6 3 5 8 6 3 5 8 en cada partida es diferente ¿vale? 6 3 5 8 cada partida es totalmente diferente tú tendrás un código yo tendré otro siguiente tablilla esta de aquí y bueno pues a a completar la esta de aquí a ver este sube y derecha zigzagueamos en escalera igual por aquí hasta esta parte luego venimos acá hacemos una pequeña muella igual aquí igual aquí perfecto vale esto se baja sale el pedestal se coge el cubo cubo que vamos a utilizar ahora mismo para ponerlo en el sitio de la un poquito más adelante ¿no? ahí está y va a desbloquear la última figura última figura del nivel que es esta y ya estaría porque ya lo que nos queda es salir de aquí hemos completado ya esta sección con éxito de maize complete y de maize expert con porcentaje también complete así que perfectamente bien maravillosamente bien chachi genial que sí a ver muy bien pues brilla brilla brillo 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 y el próximo día haremos creo que esta es la selección que nos queda el próximo día creo que toca platino tenemos un 74% si nos queda jorge completar jorge al 70% con todas las piezas el próximo día tenemos platino platino el próximo día tenemos platino pues nada el próximo día nos vemos nos vemos en un próximo video todo lo que sea lo que hacéis muy bien continuamos con todo tenemos por delante que no es poco nos vemos hasta prontito chao hasta otra